¡Qué buenos temas, qué buenos temas! ¡Qué buenos temas! Y creo que, mira, hay que explicar un poquito la decisión de que en esta ocasión no nos detuvimos en el kiosco. Lo vamos a estar comentando de pronto lo que dicen ciertas partes de los periódicos, pero un poco lo que vemos, y creo que desde ayer o esta semana, es que uno si se va a las primeras planas, en realidad no se puede explicar muchas de las cosas que están pasando porque simplemente hay una omisión impresionante en informaciones. Por ejemplo, el tema de que ayer la Suprema Corte de Justicia echa atrás el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dice no, en términos de... o se va específicamente sobre el asunto de la detención. Así es, y congela, en efecto, esta orden de aprehensión que es subrayar por lavado de dinero y delincuencia organizada, que son delitos graves. Y bueno, lo que dice la Corte es, se llevó a cabo el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, pero en la Cámara Local, ahí en el Estado de Tamaulipas, como Cabeza de Vaca, pues gozaba de cabal salud en términos de la mayoría y de control, porque siempre ha sido un cacique, bueno, pues ahí detuvo el desafuero. Tendría que haberse desafuero también en el Congreso de Tamaulipas, y por eso sigue teniendo fuero. Ese es el asunto que define la Corte, no si es culpable o inocente, porque ya hay una campaña del PAN, del propio gobernador, Cabeza de Vaca, diciendo soy perseguido político, ya ven, la Corte dice que estoy rechinando de limpio, que he sido objeto de calumnias, de difamación, a pesar de toda esta investigación tan robusta que se exhibió en su momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. La cantidad de propiedades, de dinero que de forma triangulada fue a parar aparentemente de las arcas de Tamaulipas para la compra de propiedades de Cabeza de Vaca y su familia. Sí, totalmente, y hubo todo un proceso, hubo una sección instructora que validó el tema de que había suficientes indicios como para poder desaforarlo y que siguiera la investigación y que siguiera la judicialización. Hubo un pleno que votó por este desafuero y, bueno, a partir de ahí, toda la controversia que se da con el Congreso, mayoritariamente panista en Tamaulipas, finalmente el propio Congreso dice nosotros no tenemos por qué alinearnos a lo que dice el Congreso Federal y a partir de ahí es que se genera esta controversia constitucional que la Suprema Corte de Justicia estuvo aplazando y aplazando y aplazando para dar respuesta. Finalmente, a 43 días de que deje el gobierno García Cabeza de Vaca, dicen, pues no, no, no hay desafuero. Y en eso estamos en este momento. Creo que vale la pena ver lo que dijo el presidente esta mañana. Es un tema sobre el cual, como con otros procesos judiciales y otros procesos de este tipo donde hay señalamientos de corrupción, ha sido cuidadoso, cuidadoso y, sin embargo, deja o desliza ahí lo que piensa de lo que sucedió ayer con la Corte de González. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Sólo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad. Bueno, pero a partir de octubre no tendrá fuero. Eso ya sin discusión cuando deje de ser gobernador. Por eso el electo, Américo Villarreal, dice, pues, respetamos lo que indica la Corte, pero va a perder el fuero. Y el propio Santiago Nieto indicó lo mismo. No está exonerado de la acusación en su contra. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador de forma manipuladora. El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada, pero una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi Estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los... Oye, Azul, no sé cómo lo veas, pero en la forma de entrada del mensaje, hablaremos del fondo, pero la forma grabado, con teleprompter, leído y, bueno, fue sobreactuado. O sea, yo diría un mensaje al estilo de la Rosa de Guadalupe. Al estilo de la Rosa de Guadalupe, y no sé tú qué pienses, pero me recuerda muchísimo a Alito Moreno, cómo ha planteado en estos días toda la investigación que hay en su contra y también del PAN, de funcionarios y legisladores del PAN frente a lo que está abierto en investigación sobre el cártel inmobiliario, más o menos las mismas reacciones, los mismos discursos, y llama la atención que en la prensa un poco todos estos tres temas se han manejado un poco como si se tratara de una disputa partidista sin meterse, en algunos de los casos, en cuáles son las evidencias y lo que permite ver si esto tiene o no tiene sustento, que eso sería lo relevante verdaderamente. Si no, en términos de dichos, él dijo, yo dije, entonces me están persiguiendo y él dice que no, que no lo están persiguiendo, que sí tiene... Pero, ¿qué pasa con las investigaciones? Eso pareciera que pasa en blanco en mucha parte de la prensa. Bueno, vamos. A ver, pero rápidamente vamos a la realidad. Si Cabeza Vaca hubiera sido un muy buen gobernador y objeto de persecución política, como dice, ¿por qué perdió el PAN la gubernatura de Tamaulipas? ¿Por qué la mayoría de los tamaulipecos dijeron ya no más de este señor, ya no más de este partido, ya nos cansamos, entonces no empata con la realidad de este discurso de la persecución política. En Campeche también. Tenemos, pues, sí, tiene razón, y periodistas, panistas, periodistas, se están cuidando hoy en día las espaldas en la lógica de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y tenemos una entrevista, estimada Azul, sobre el tema. Vamos, vamos, con Marta Olivia, ya estás ahí. Marta Olivia, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Azul, Jorge Armando, un gusto saludarlos. Igualmente, Marta Olivia, pues ya estábamos escuchando al gobernador, todavía gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, diciendo a mí ya, o sea, ya demostraron que no tenían razón, que nosotros actuamos en estricto apego a la verdad y casi que está diciendo a la legalidad. Creo que sí vale la pena dejar muy bien asentado a qué se refiere esta decisión de la Suprema Corte y qué sigue en este proceso con respecto a su caso. Me parece que lo que está pasando y esta determinación en el caso Tamaulipas nos habla de, digamos, es totalmente incongruencia. Es decir, acá se ha hablado durante casi seis años de tráfico de influencias, de enriquecimiento ilícito, de pago por obras no solo del 10%, sino que ha llegado en este sexenio con Francisco García Cabeza de Vaca hasta el 50%. Me parece que ayer en la decisión de la Corte apresurada a oscura, más bien dicho, lo oscurito, porque no se nos habla ni se nos dice cuáles fueron los criterios para determinar esto y cuánto nos ha costado a los tamaulipecos todo este show mediático que han montado Francisco García Cabeza de Vaca y también desde la Suprema Corte. Es decir, si se interpusieron estas controversias constitucionales desde el mes de mayo del año pasado, ¿cuánto nos ha costado al erario todo esto? Y sobre todo, hay una cifra negra que no nos han dicho, ¿cuánto ha costado a los cabilderos, los comentarios un día sí, otro también, exonerando a Francisco García Cabeza de Vaca? Yo ayer comentaba con su discurso que es bastante agresivo, es bastante agresivo que esto es como la secuencia, primero del 10 de mayo que dijo, para todos tengo, o sea, voy contra todos. Y a mí me parece que esta es como la segunda parte, es a todos voy a demandar, todos los que me hayan cuestionado, desde el juez, desde los diputados, desde los de Morena, desde todos van en paquete. Entonces, me parece que es como un síntoma de la descomposición política que estamos viviendo, donde un personaje se enriquece con más de mil millones de pesos durante su sexenio y en los últimos 10 años, sus percepciones de funcionario público, donde sus hermanos y su familia suben el diezmo del 10 al 50%, donde las cantidades por las cobro de obra, cobro de obra pública, llegaban a las oficinas gubernamentales, al Palacio de Gobierno, en cajas de pizza. Y esto no lo digo yo, y no es invento, está documentado ya por el Gabinete de Transición del doctor Américo Villarreal Anaya, donde señalan más de 100 denuncias documentadas con todas estas irregularidades. Y que de pronto digan que el señor tiene fuero, bueno, tiene fuero 43 días, pero de pronto empiecen a difundir que el señor es inocente y que siempre tuvo la razón, me parece un discurso bastante, dicen en Tamaulipas, bastante pandillero, bastante directo, de decir con el dinero todo se puede y todo se puede en Tamaulipas y acá no pasa nada. Estimada Marta Olivia y los opositores, lo mismo en el caso de Alito, que de cabeza de vaca andan con la matraca de persecución política, quieren desviar la atención, tienden una cortina de humo, pero vamos al fondo del asunto y sería bueno que nos reiteraras quién es cabeza de vaca, la acusación, cuánto habría amasado, ya nos diste el dato que la propia FEGERR en su momento, cuando se solicitó el desafuero, pues iba a conocer más de mil millones de pesos en bienes, tendría cabeza de vaca y su familia, en dónde están esos bienes, algunas casas en el extranjero, de acuerdo a lo que has podido constatar como reportera, en dónde están los bienes de cabeza de vaca y cómo le habría hecho para amasar esa fortuna, qué empresarios se habrían prestado, qué otros políticos son sus cómplices, estamos hablando de alguien que en su momento desafió al Estado mexicano en el proceso de desafuero e incluso se fue a encerrar en el Palacio de Gobierno con unas tanquetas apuntando al horizonte, estamos hablando de alguien que es un auténtico cacique, ¿no? Así es, estamos hablando, datos de la Unidad de Inteligencia Financiera hablan de 28 propiedades en Tamaulipas y en Estados Unidos, ese es un primer detalle, estamos hablando de cuestiones irregulares, por ejemplo, en el catástrofe público y quiero referirme a eso, que de pronto personas que eran dueños por generaciones de propiedades y de ranchos con Francisco García Cabeza de Vaca llegaron nuevos, se apropiaron de esos ranchos y oh sorpresa, de pronto ahí hay empresas de energía eólica como Acciona donde son socios de Francisco García Cabeza de Vaca, hay un ejido que se llama La Retama ahí en Reynosa donde compró el 80% de ese ejido entonces me parece que esas son las acusaciones también han documentado que el papá de Francisco García Cabeza de Vaca que ya dejó de existir hace un tiempo él hizo operaciones en efectivo depósitos y transferencias en un solo día de en tres días en tres semanas distintas de 400 mil dólares a 650 mil dólares en efectivo estos datos obviamente los ha de tener bastante claro el gobierno de los Estados Unidos y demás esto es lo que hay el asunto es que si pasa todo eso en Tamaulipas y hay alguien que puede tener una determinación por unanimidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se habla se impiere de bastante tráfico de dinero de bastante compra de conciencias porque es lo que está diciendo la ciudadanía tamaulipeca y hay un rechazo como bien decías porque Armando un rechazo a todos estos actos de corrupción de extorsión de utilización de las instituciones recordemos que solamente a los casi casi a los que le sacaban la lengua Francisco García los demandó hay más de 50 órdenes de aprehensión en contra de alcaldes líderes políticos y diputados de Morena ¿por qué? porque perdieron hay otro grupo que lo apoyó la columna cívica del municipio de Hidalgo de cuatro municipios liberó otras 50 órdenes de aprehensión me parece bastante riesgoso que con todo este escenario la Suprema Corte no explique cuáles fueron los argumentos y que a una persona bastante cuestionada por dinero se le siga dejando en total impunidad me parece que ahora sería la Fiscalía General de la República y los demás que tengan que hacer algo que no manden este mensaje de impunidad o de que alguien que tiene dinero puede comprar todo en México eso sin contar ya nada más para cerrar Marta Olivia el digamos este talante autoritario al que te estás refiriendo que también derivó en una modificación absoluta del andamiaje institucional justamente para seguir en el tiempo a un transeccional protegiendo estos intereses con el blindaje de la Fiscalía estatal y todo lo que nos has contado ya hace un par de meses cuando fueron las elecciones así es hay que decir que hay un personaje que está en la Fiscalía General de Justicia donde ha hecho reformas ha habido reformas al menos siete reformas con el Congreso dominado por el Partido Acción Nacional donde pretenden seguir con este procedimiento agandallarse literalmente de la Fiscalía General de Justicia de la Fiscalía Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo el grupo el grupo operador político acusado de abusos policíacos de los golpes de Francisco García Cabeza de Vaca ese grupo protegido ahora desde la Fiscalía General de Justicia gracias a las votaciones a las votaciones del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas así que mal y de malas y malas señales creo que no hay nada bueno en este sentido de la corte muy malas señales así es estimada Marta Olivia pues aprendimos mucho como siempre un placer muy buenos días gracias por la entrevista gracias un abrazo Marta Olivia muchas gracias Marta Olivia López y por cierto el presidente López Obrador dijo si hay un pueblo heroico al que debemos de felicitar en tiempos recientes es Altamaulipeco porque no se dejó porque no se dejó intimidar por ese autoritarismo de cabeza de vaca y los suyos que se metieron con todo a la elección y no pudieron vamos a escuchar algo de lo que comentó vamos a imaginar lo peor de que quedaran los mismos que no se lleva a cabo la reforma ¿qué hacer? pues seguir haciendo conciencia en el pueblo seguir adelante con la revolución de las conciencias para que no puedan hacer fraudes y lo vimos en Tamaulipas en las elecciones pasadas ya que estamos hablando de Tamaulipas en un ambiente difícil de acoso de miedo de promoción de violencia la gente salió a votar es lo que ellos dicen que la democracia corre riesgos no al contrario corre riesgos con ellos pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos ahí está la democracia en todo caso corre riesgos con ellos y pues sí todo este tema de Tamaulipas con el presidente surgió a raíz de bueno de las dos cosas de la decisión de la Suprema Corte con el caso García Cabeza de Vaca pero también con una pregunta que tiene que ver con la reforma electoral y con la forma en que se está planteando en que esta reforma sería un ataque a las instituciones entonces el presidente dice no por un lado no y por otro lado la democracia no depende de ellos y ahí creo que es importante recordar a raíz de que ahorita se encuentran activos digamos todas las discusiones en el parlamento abierto por el tema de la reforma electoral que el presidente vuelve a defender cuáles son las claves de su reforma vamos a escuchar que ese órgano autónomo independiente democrático con toda la legitimidad por haberse constituido a partir de la voluntad de la mayoría del pueblo sea el encargado de hacer todas las elecciones que ya no se repita en cada estado porque son gastos excesivos un órgano electoral encargado de organizar todas las elecciones luego la reducción del presupuesto ¿cuántos nos ahorramos? la otra cuestión que estamos proponiendo es que ya no tengan presupuesto de los partidos ahí es también donde no les gusta que se quiten los pluris que todos los que representen al pueblo sean electos democráticamente que no tengamos 500 legisladores que tengamos 300 el INE no desaparece lo que se tiene es un órgano autónomo independiente parte de lo que dice el presidente está en la constitución o sea el poder dimana del pueblo en una democracia en una república como la mexicana y bueno pues se da sus propias instituciones para organizar elecciones lo que se quiere es no quitar el INE como tal sino en todo caso reformarlo hacerlo más robusto lo que ya no se quiere es el INE actual en los términos del estilo que llevan a cabo algunos consejeros y los excesos y lo que ya sabemos que están cobrando por encima de lo que manda tal la constitución pero el presidente dice el problema de México en buena medida es que hemos tenido pocos episodios en el tema de la democracia muy poca democracia ha habido recordó lo de 2006 estimada su audiencia y dijo el vester gordillo y otros quisieron aliarse conmigo y yo no me dejé porque tenía que responderle al pueblo y la propia el vester ya reconoció en una entrevista reciente con el financiero en la sella roja que si buscó a López Obrador como lo que ella es una mercenaria de la política vamos a ver el presidente Andrés Manuel nunca me ha visto con simpatía la verdad pues ahí están el 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 señito que me puso que no quisiera hablar particularmente del término no yo quiero decir que nosotros cuando la candidatura del presidente Calderón lo buscamos y le mandé cartas y a través de le mandé cartas busqué contactos con él el propio Alfonso Romo Alfonso Romo muchos contactos para que llegáramos a un acuerdo él no quiso auténticamente no quiso sentarse a hablar conmigo y hay testimonios de ello no quiso al no querer actué pragmáticamente ahí está la confesión de parte de que hasta cartas dice que hasta cartas le envió sí y bueno no la recibió no la recibió y finalmente se fue con Calderón esta es una parte de la confesión que es importante creo que vale la pena retomar y la retomamos también a raíz de las declaraciones que da el Vester no sé si ayer o antier en relación a la designación de Leticia Leticia Ramírez en la CEP y dices se está entregando a la coordinadora todo el poder y además pues es una lástima que se esté anteponiendo la política a la educación eso dice el Vester y entonces pues sí es importante destacar quién es el Vester la verdad sí y bueno destacar esto lideresa sindical que quería negociar o sea ella pretendía según sus cálculos entregarle a López Obrador un millón de votos del sindicato y como López Obrador no la recibió entonces como mercenaria se fue a ofrecer a Felipe Calderón este caudal de votos y qué negocio y eso también es parte de la historia como dice López Obrador para los jóvenes qué negocio el Vester Gordillo con Felipe Calderón carteras en el gobierno ahora dicen queremos un gobierno de coalición pues es la repartición del pastel el Vester le dieron la Lotería Nacional que puso ahí al director le dieron también una subsecretaría de la SEP que puso a su yerno ni más ni menos y también el Issste puso ahí a Miguel Ángel Yunes que ya después se volvió panista pero era el vista digo para los jóvenes para recordar todo esto y a propósito de lo que debemos recordar el caso Lidia Cacho se tocó el día de hoy ¿no? en la maionera así es se tocó a raíz bueno hay que recordar que el ex gobernador de Puebla Mario Marín se encuentra preso y a lo largo de este tiempo ha estado haciendo él un trabajo muy fuerte con su defensa para poder salir de ese apuro en el que ya se encuentra y entonces todo el tiempo ha estado solicitando amparos muchos de los cuales se le han negado ahorita se encuentra en un proceso de querer un nuevo amparo está en Cancún y entonces se le pregunta al presidente que si tiene o no tiene preferencias o un trato preferencial el ex gobernador Mario Marín ahorita vamos a recordar bien cuáles son las acusaciones contra Mario Marín vamos a ver qué dice el presidente volvemos de modo que vamos a investigar lo que estás planteando para ver qué hay sobre estos casos si la fiscalía tiene que ver el poder judicial y decirle a Lidia Cacho con todo respeto y a los que pueden seguir pensando igual que no somos iguales que nosotros no protegemos a delincuentes que tenemos autoridad moral eso es lo que puedo comentar sobre eso y una vez que tengamos ya más conocimiento lo informamos pero si está en poder de jueces pues sería conveniente que informara el poder judicial y también decirles que le tengo mucha confianza al presidente de la suprema corte de justicia no así a otros integrantes del poder judicial porque ese poder también es heredado de aquellos tiempos y vale la pena recordar que Lidia Cacho fue objeto de una persecución una detención arbitraria fue objeto de tortura ella escribió un libro muy famoso que se llama Los demonios del Edén hablando de pederastia y de diversos políticos entonces ahí toca a Jan Sukar Kuri a otros como Kamel Nassif Kamel Nassif muy amigo de Mario Marín recuerdan esa llamada que se hizo en su momento muy famosa en la cual pues le decía uno al otro eres el héroe de la película ya comentaba el gobernador entonces de Puebla yo mandé a darle unos coscorrones a esa vieja así se referían a Lidia Cacho bueno eso también recordar y sin duda pues hubo una persecución en contra de la periodista que en su momento el presidente López Obrador también como activista social que era en ese entonces hombre de izquierda condenó los hechos de violencia contra ella vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador que se dieron los hechos estos de amenaza incluso de órdenes de aprehensión en contra de Lili Acacho por sus denuncias yo estaba en oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lili Acacho ya hay constancia en los medios no se avanzó una investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón incluso el que está ahora de líder del PRI en la cámara Rubén Moreira donde una vez subió cuando todavía no estaban tan hermanados subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando siendo él del PRI acusando a Calderón bueno ahí creo que es muy importante también poner estos puntos sobre las CIES porque este tema de la detención que se da a Lili Acacho se da en 2004 después de la publicación justamente del libro Los demonios del Edén en donde vincula a todos estos personajes a Mario Marín Jan Sukar Kuri Kamel Nassif con una red de pederastia y entonces en ese contexto es que se la detengan lo cual es acusado como un secuestro con tortura y toda la cosa esto se da sale a la luz en 2005 todavía antes del gobierno de Calderón sale a la luz en 2005 con este audio que vamos a recordar ya lo estaba refiriendo Jorge Armando pero creo que vale la pena recordar la manera en que Mario Marín y Kamel Nassif pues prácticamente están diciendo que ellos planearon la detención de Lili Acacho vamos a ver yo soy Kamel que pasó mi gober precioso mi héroe chingada no tú eres el héroe de esta película papá ya ayer le acabé de dar un pin con esta vieja cabrón que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente entonces que no se quiere ser la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad le mandé un mensaje a ver como nos contesta pero es que no se ha estado jode y jode pues que se lleve también su coscorrón y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas yo sé pero estos cabrones siguen sacando mamada y mamada pero yo hice una declaración fui a la televisión ah que bueno pues la pasaron aquí y yo en el milenio le dije si lo quieres leer en el de México le dije pues al señor gobernador no le tembló la mano no es la ok claro claro no nos tembla ni nos temblará ni una bola de ratas que han hecho que asquerosidad es esto que asquerosidad es esto bueno nada más para decir 2005 sale esto a la luz y después son las elecciones donde queda como presidente Felipe Calderón entonces es importante esta ubicación de espacio temporal de los hechos porque a eso se refiere el presidente ya con esto a la luz ya con muchos elementos para la investigación finalmente esta no avanza porque lo que acusa es hay una complicidad entre Felipe Calderón y el gobernador de Puebla entonces no se le toca hay que recordar que es hasta 2021 ya en esta administración que se le detiene a Mario Marín y se da una disculpa pública a Lidia Cacho y nada más para puntualizar le preguntaron al presidente que si había pues algún tipo de digamos en la cárcel beneficio hacia Mario Marín que si lo tenían en un lugar especial de privilegio y dice López Obrador pues no de cualquier manera la cárcel en este caso la jaula por más que sea de oro no deja de ser prisión y recordó a los Tigres del Norte y aprovechó también el viaje para invitar y así lo hacemos nosotros al Zócalo el 15 de septiembre de forma gratuita los Tigres del Norte así pues nos vamos ya con otras cosas vamos con otras cosas gracias 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 Gracias.